¿Dónde vas a comer un pescadito ahí? Uy, sí, porque tengo mucha hambre, chamo. ¿Cuál? Elija uno para... Ya, espere para ver. El que te ha costado ahí, el que te ha costado. Ajá, ese, el que te ha costado, dale. No, ese no. Dale, dale, dale. ¿Ese mismo? Mejor este, miren. No, no, el otro. Este, miren. Está bueno. Venga, va a ver. Ya, ya, ya.